¡En tu ovo, Mati! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Májicos! ¡Piero versus Matías! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos, vamos, vamos, Matías! ¡Hay que ponernos en pared amarilla! ¡Así, así! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Asocia, asocia! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Piero! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, hay que coger! ¡Vamos! ¡Todo lo amarillo arriba, Mati! ¡Ya estás cerca! ¡Estás muy cerca! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Piero! ¡Amarillo, amarillo, amarillo! ¡Acebamos a los covalientes de corazón! ¡Ahí, ahí, Mati, ahí! ¡Eso, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Te queda poquito! ¡Te queda poquito! ¡Vamos, Matías! ¡Amarillo, amarillo, amarillo! ¡Vamos! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Ya está, ya está! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Todo amarillo, todo amarillo! ¡Vamos, Mati! ¡Apúrate! ¡Vamos, Piero! ¡Apúrate, Matías! ¡Torre de 10 pisos! Es el momento de demostrar quién es. ¡Vamos, Matías! Ahí, ahí, ahí. Ya está, ya está, ya está, ya está. Es el momento... ¡Vamos, Matías! ...de ganarle la iniciativa. Ahí, ahí, ya está. ¡Piero! ¡Va! ¡Adelante la competencia! ¡Púrate, Matías! Un combatiente de corazón. ¡Ya ve, ve! El histórico. El verdaderamente histórico. ¡Hay un club, hay un club que está afuera! ¡Piero, tenés que corregir! ¡Vamos, Matías, aprovecha! ¡Vamos! Ahí, ahí, sube, sube. ¡Vamos! ¡Sube, Matías! ¡Sube, Matías! ¡Sube, Matías! ¡Sube, Matías! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Piero, que a Matías le timbla todo! ¡A Matías le timbla todo! ¡Vamos, Mati, torre 4, vamos! ¡Sigue subiendo, Matías! ¡Sigue subiendo! ¡Vamos, ya está! ¡Ya le dio calámena a Matías! ¡Ahí, Matías, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos para el quinto piso! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Mati! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Vamos, vamos! ¡Tranquilo, Piero! ¡Tenemos que coger primero, Matías! ¡Vamos! ¡Ya estás, ya estás! ¡Ya estás! ¡Ya está, Piero! ¡Vamos! ¡Tranquilo, tranquilo! Tranquilo, que el nervioso Matías ¡Ya estás listo, ya estás listo! ¡Torre 10, vamos! ¡Ya estás listo, Mati! ¡Ya estás listo, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ya está, ya está! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, la última! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡La última, Mati! ¡Apanos! ¡Punto para los combatientes! ¡El histórico! ¡El que empezó la lucha! ¡El que inició absolutamente todo! ¡Champiero Díaz! Empezamos bien, Mati! No creerlo Y, no, Mati, quedan unos segundos ¡Troceso! ¡Ah! ¡Oye! ¡Toy mala! Oye, las luces me jugaban totalmente en contra a mí, ¿eh? Bueno, en fin